Y es doctor de Ciencias Económicas y Empresariales y actualmente profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Pérez Mayo es miembro del Observatorio de la Realidad Miesesana y del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia y se encuentra muy vinculado a Cáritas, no solo en la Cáritas de Mérida de las dos, sino a nivel de Cáritas Españolas, para la que colabora y ha participado en diversos estudios e informes. Y recientemente ha realizado un estudio sobre la modalidad y empleabilidad para el programa Tarfonte ISO, desarrollado por ocho Cáritas de la Iglesia de España y Portugal. Jesús es un estudioso del tema de la pobreza, por eso vuelve a casa, porque es directo de la Cáritas de Mérida y Badajoz, y no solamente tiene el conocimiento científico o de investigador social, sino además palpa la realidad cotidiana de la realidad de la pobreza. Ha desarrollado su investigación en el ámbito de la pobreza, el bienestar, la inclusión social y la privación multidimensional. Hizo su tesis doctoral en 2002 sobre este tema y además se ha consolidado una referencia básica en el análisis de la privación multidimensional en España, así que el estudiar sobre esta cuestión tiene que pasar por la publicación de Jesús Pérez Bayo. Ha participado en distintos proyectos de investigación perteneciente a planes de IMAGEN, nacionales y regionales, así como otros financieros por instituciones como el Instituto de Estudio Fiscal o la Fundación Mundial de IMAGEN. Y también, como hemos dicho, para Cáritas Españolas o para la Fundación Fuesa. Ha publicado numerosos artículos en distintas revistas españolas e internacionales de reconocidos prestigios y también diversos capítulos de libros sobre la violación en España, la evolución de la pobreza monetaria y la violación en España en las últimas décadas. Jesús Pérez Bayo está casado y es padre de tres hijos y siempre se ha mostrado preocupado por llevar los valores cristianos a su profesión y poner sus conocimientos como expertos al servicio de los más pobres y de las instituciones especiales. Y le agradecemos a los ministros por que se haya hecho un parántesis en sus obligaciones profesionales y que hayan ido hasta Jerez a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. La verdad que sí, tuve que cambiar la clase que tengo mañana, que no me daba tiempo, no me daba, si no tenía que coger el coche cuando saliera de la conferencia para llegar mañana, que tenía clase a las ocho, que voy a quedar esta semana. Paco me engañó cuando me propuso, pero ya lo conocéis. Cuando me propuso esta conferencia. No os preocupéis. Voy a tratar de hacer tú, si no me importa. No voy a dar una clase. Y esto más que una clase va a ser un desahogo. Voy a compartir con vosotros preocupación. Bueno, porque yo no sabía el lema de la jornada cuando yo le dije a Paco que sí. Si yo iba a saber que era frecuentando el futuro, le hubiera dicho, Paco, ¿seguro que quieres ese lema? ¿O seguro que quieres que va a tenerlo? A mí me da miedo ese lema. Y me da miedo porque no sé, por eso digo que va a ser un desahogo. Porque no puedo ofrecer certeza. Porque la sociedad en la que vivimos, si tuviera que definir con una palabra la sociedad en la que vivimos, sería incertidumbre. Vimos en una sociedad incierta, en la que nada es seguro. O aparentemente nada es seguro. En la que, pues, certezas que parecían que siempre se cumplían, y cuando a algunos de mi generación, pues, le decían sus padres que era lo que tenía que hacer, pues, tenían como como el riel hecho, ¿no? Uno tenía que sacar buenas notas de mi instituto, iba a la universidad, sacaba buenas notas, iba a trabajar pronto, se compró en una casa, se casaba, tenía hijos, y hasta que se jubilaran, pues, no iba a pasar nada. Ese tren descarrilló. Y no es precisamente el tren que va a hacer madura, pero, o sea, barato, ese tren descarrilló. Y ahora, como vamos a ver a lo largo de la ponencia, pues, cosas que parecían seguras, ya no son tanto. Por tanto, hablar de frecuentando el futuro, eso sí que es un reto, y no es el título que le he puesto yo a la ponencia, ¿no? ¿Cómo hablar del futuro? Y no hace falta que nos vayamos a cuestiones personales. Si vamos a cuestiones de la política, cosas que parecían imposibles que fueran a pasar, pasan o no pasan. Si uno mira lo que ocurrió ayer, dice que esta votación que ha habido en el Parlamento de Westminster, del Brexit, sí, pues sobre el Brexit, fue un referéndum en el que, si alguien apostó, que a los ingleses no gustan apostar mucho, porque iba a ganar en irse de la Unión Europea, pues, supongo que le haría mucho dinero. Porque todo el mundo, todos los expertos decían, no, es imposible. Si iba a salir el no, también era imposible que ganara todas las elecciones. Porque, pues, debemos convocar un referéndum y luego una república, que duró ocho segundos, pero ahora está lógica la inclusión. Cosas que parecían imposibles, pasan. Y, por tanto, no hay que irse a lo cotidiano, que también pasan. Cosas que parecían imposibles en nuestra vida normal, pasan. Y, de repente, uno tiene su vida aparentemente asegurada y todo se le apunta. Y en Cáritas, en Cáritas sabemos mucho que es. Y, además, ¿qué ocurre cuando miramos al mundo en esta sociedad incierta? Pues que parece, o queremos hacernos la ilusión, de que la crisis pasó. De que hemos pasado mal momentos, pero que ya pasó. Y, de hecho, es un problema que tenemos en Cáritas, que es que la gente se cree que la crisis pasó. No, la crisis nos pasó como veremos después. Nos ha convertido. Y todavía no nos hemos dado cuenta. Yo recuerdo cuando la gente, cuando estábamos en la crisis, había muchas parrocias que me invitaban a dar charlas, no sé, pensando que yo no iba a dar la solución. A lo mejor igual que Paco, que piensa que debe dar la solución para el futuro, ¿no? Pues me llamaban, pero yo les decía, si yo supiera cómo acabar con la crisis, sería ministro de Economía, o consejero de Economía de la Junta de Extremadura, pues no sería un profesor de la Facultad de Economía. Quizás preferiría ser profesor de la Facultad. No lo sé. De algo sí estoy seguro. Que cuando salgamos de la crisis, que saldremos. No sé cómo saldremos, pero seguro que vamos a salir diferente de cómo entramos. Y lo importante no es si vamos a salir o cuándo vamos a salir, sino el cómo vamos a salir. Y al principio de esta pequeña charla, pues usando datos que estaban recientes, no puedo despegar todo porque si no, los del Infobox Fuerza me matan, que lo tienen cerrado hasta la presentación de junio, pero hicieron un adelanto, quizás sería bueno desmenuzarlo. Bueno, pues vemos que hemos salido mal. Aunque aparentemente hemos salido. Porque cuando uno mira los datos económicos, y ahora nos opinarán de datos económicos, tanto en esta campaña electoral que tenemos desde que fue la opción de asesor, cuando estamos en una campaña electoral perpetua, nos vamos a bombardear con datos. Y cuando uno mira los datos, pues dice, oye, pues sí, parece que la crisis pasó. El PIB crece. Algunos ya parquean a C, caíces. C, profesor de Economía. Pero cuando uno mira los datos, cuando uno mira los datos de asalariados y de ocupados, que los estuve viendo, o de la tasa de paro, que los estuve viendo cuando preparaba la charla, aparentemente mejora. Cuando uno mira el porcentaje de hogares en las que todas las personas que están en paro, que ha llegado a ser el 13% en España, el 13%, en el periodo más fuerte de la crisis, el 13% de los hogares tenía a todas las personas que podían trabajar paradas. Bueno, ahora solamente es el 6. Diré, es mucho, pero bueno, es la mitad del 3. Bueno, pues aparentemente podríamos poner la verdad y decir, vale, hemos salido. Pero ahora voy a dar a los otros datos que también están en los datos oficiales. Y claro, la tasa de paro ha caído. Pero el 50% de los jóvenes, y el 45% de los estremeños, y el 45% de los jóvenes andaluces están en paro. Hemos salido. O cuando miramos la desigualdad salarial, la desigualdad salarial ha aumentado. O cuando miramos la pobreza, la pobreza sigue siendo la misma que había en mitad de la crisis. O como ha hecho Fuesa, la vulnerabilidad social, es decir, no aquellos que viven en situación de pobreza, sino aquellos que están en situación de pobreza y los que están en el límite. Y como venga otro nubarrón, cambia. Está igual que en el periodo muy fuerte de la crisis. ¿Realmente hemos salido de la crisis? ¿O hemos salido alguno de la crisis? ¿O ha habido algunos que nunca han entrado en la crisis y otros que calieron y nunca se han entrado? Y os doy un dato importante. Esto se hacía el porcentaje de hogares en el que todos los activos están en paro. El porcentaje de hogares en los que no se recibe ningún ingreso es prácticamente el mismo que había antes de la crisis. Y el mismo que había durante la crisis. Es decir, hay gente que da igual que llueva o que haga calor, su vida no cambia. No lo aprovechamos cuando estábamos bien. Ahora que parece que volvemos a estar bien, tengo la convicción de que tampoco lo vamos a aprovechar. Y tenemos un problema. Un problema que no decía, que no dice el TINFOR DE FUERSA que se presenta en el 2018, ni el que se presentó en el 2014, ni el que se presentó en el 2007. En España, ni el empleo, ni la red de protección social garantizan la inclusión. Pero muchas veces veréis y escucharéis, la mejor política social es el empleo. Hombre, tener un empleo, pues garantiza que algo va. Pero no tienes segura de estar incluido. Te garantiza tener dinero. Quizás no dinero suficiente y no te garantiza estar incluido. Y la red que nos damos como ciudadanos la red de protección social de las administraciones públicas tampoco funciona. Por lo tanto, tenemos un problema grave. Venga una crisis o no venga, tenemos un problema grave. Tenemos una sociedad que empieza a estar fracturada. Y eso ya lo decía el TINFOR DE FUERSA en el año 2007. En el año 2007 mi hija pequeña tenía cinco años. Estaba en infantil. Mi hija pequeña el año que viene entra en la universidad. Y ya decía FUERSA cuando ella estaba en infantil que la sociedad española corría el peligro de remonterse. No hemos hecho nada. Espero que cuando mi hija se case le hayamos hecho algo. De eso va mi ponencia de hoy. De que cuando mi hija se case le hayamos hecho algo. Porque ¿qué nos dice el INFOR DE FUERSA? Cuando ha preguntado la suerte que tenemos en Cáritas y uno de los mayores recalos que Cáritas y el inglese de la sociedad española es el INFOR DE FUERSA. La encuesta que hace FUERSA es la mejor encuesta privada que existe en España. Y es comparable con las encuestas públicas. Con las encuestas públicas precisos del Instituto Nacional de Estadística. Es incluso mejor que algunas encuestas autonómicas. Y eso es un regalo que la iglesia española le da a la sociedad española. Y que tenemos que aprovechar. Tanto la sociedad española como en concreto la iglesia y Cáritas. ¿Qué nos dice este INFORME? Este INFORME nos dice que aparentemente para los que estaban bien la crisis ha pasado. Brevemente, he dicho que le voy a dar una clase y voy a tener que hacer un pequeño aparte. Lo que hace el INFORME FUERSA es identificar cuatro grupos en la población. Un grupo que se llama integración plena, que son los que no tienen problemas. Las personas que están totalmente integradas en la sociedad. que no quiere decir que no lo puedan tener en un futuro. No quiere decir que en algunos aspectos puedan estar mal. No viven en un paraíso, pero bueno, son las personas que podríamos decir que están integradas. Esa clase media que se vio afectada por la crisis y por eso todos tenemos la idea de que la crisis ha afectado a la clase media. Y eso es como un anuncio de la tele que yo le digo mucho a mis alumnos. Sería, cuando alguien nos diga eso le tenemos que decir error. la clase media no se vio afectada fundamentalmente por la crisis. Quien más se vio afectado por la crisis fue quien peor estaba. Lo que pasa que muchas veces atendemos a quienes están en la clase media. No vemos a los que peor están. Entonces yo veo que mi vecino ha perdido el empleo. O como le ocurría a mi hijo que yo recuerdo que llevando a mis hijos del colegio a casa mi hijo estaría en quinto, cuarto o en quinto de primaria no paraba de preguntarme todos los días que cuándo iba a ser funcionario. Y yo, ¿vale? No me meta en presión. No sé, pues cuando hay cambio de sistema por poner una comisión en Madrid y valore mi currículum y diga que puedo, pero ya llega un momento donde me le pregunté ¿por qué me lo preguntas todos los días? ¿por qué me lo preguntas todos los días? Es que, no sé, no lo entiendo porque además si seguro que te pregunto qué significa ser funcionario no sabe explicarme qué funcionario. Y me dice porque hay muchos compañeros míos que sus padres se están quedando en par. Y entonces cuando uno se da cuenta y dice no, es que la crisis no, perdona. La crisis media la crisis media la crisis económica que más afectó a todos pero a quien más afectó fue a quien yo ha restado. No lo he hecho al principio pero tendría que haber hecho una declaración de intenciones. No voy a ser imparcial porque ser imparcial significa tomar partido y si tengo que tomar partido pues prefiero tomar partido y si no soy director de Cáritas pues creo que ya se supone pero prefiero tomar partido por lo que ha hecho el ESPAN. Pero la crisis no fue neutral lo mismo que yo no voy a ser neutral en esta presentación. ¿Cuál es el problema entonces que nos dice el informe de Fuesa? Porque si las personas que están totalmente integradas están en la misma situación en la que estaban antes de la crisis pues es verdad que hemos salido de la crisis. La inclusión severa que son los que peor están ahora son más de los que eran antes de la crisis. Si éramos una sociedad frágil antes de la crisis la crisis nos ha roto y si no hacemos nada nos romperá. Y las personas que están en los dos grupos intermedios en el de exclusión moderada y en el de integración precaria pues los de integración precaria cada vez son más precarios. De tal manera que como se frene la economía y hay algunos analistas que dicen que puede que se frene a corto plazo pueden caer en la inclusión. Por eso le puse esperanza al final al título porque si solamente os contaba y no quitaba la esperanza no nos firmes a mal le vamos a tener todos. Vosotros que me escucháis y yo que os contaba. Hay esperanza. A pesar de lo que os voy a contar hay esperanza. Y nosotros quizá me adelanté pero nosotros somos los que tenemos que tener esperanza yo muchas veces lo digo cuando me dicen ¿por qué tienes esperanza? ¿por qué eres utópico? No, mira, soy cristiano si yo me creo que deje su resucito y me lo creo creo que tenemos esperanza. Los cristianos tenemos que sembrar esperanza. Y es uno de los retos que nos planteamos y es una de las oportunidades que tenemos sembrar esperanza. Porque el mundo está desesperanzado y si no hacemos nada aún más tenemos que sembrar esperanza. Porque la recuperación no está llegando de igual manera a todas las exclusiones que tienen. Porque los casos de exclusión más críticos como os decía cada vez aumentan más. Y porque la pobreza severa se enquista. Había una frase que dijo Sebastián Mora el antiguo secretario general de Cáritas en una presentación de la enferma fue esa que lamentablemente sigue siendo válida. Y decía la pobreza en España es más severa más crónica y más extensa. Y lamentablemente sigue siendo así. sigue siendo más crónica más severa y más extensa. Y si queréis bueno os he dicho antes no ha cambiado igual igual de extensa pero más severa que si cabe más grave. porque si no es severo pues con una pequeña prestación con un pequeño empleo alguien puede salir de la situación de pobreza. De la pobreza severa y en carita no sabemos bien ni difícil. Porque esto es una escalera en la que a lo mejor pues empiezo perdiendo el empleo pero perder el empleo me lleva pues quizá a una adicción o a problemas con mi pareja. Y sin comerlo ni beberlo pues a lo mejor yo tenía un negocio y tres años después me veo en la calle. Y yo lo he vivido con personas que han pasado con nuestro centro de personas inocadas y nos contaba en un programa que hizo el canal de la programación de programas religiosos de televisión española pues nos eligió a nosotros para hacer un programa especial y contaba la historia de Fernando que era una persona que había participado que había llegado a nuestro programa de empleo y él decía yo era cocinero y yo tenía mi vida perdí el empleo empecé a beber mi pareja me dejó y terminé en el centro hermano de barco y no soy yo pero he llegado porque esto es como una rueda que me va mechando me va mechando me va mechando hasta que termine en un sitio y en nosotros no hay que ir en cualquier otro sitio en nosotros que encontré la esperanza y encontré la esperanza de una manera que me adelantaría a algunas de las cosas que os diré después de una manera simple cuando yo hago oportunidades no hablo de que ahora nosotros salgamos y hagamos una manifestación una revolución y cambiamos el mundo con cosas simples su vida cambió con una pregunta y la pregunta fue que cuando él de repente le llamó la directora del centro él que ya había vivido con la experiencia de que le echaran de los centros él ya iba construyendo sus relatos de camino al despacho y iba diciendo que hace mucho frío que no tengo donde ir que me deje dos días más que seguro que yo encuentro otra cosa que si me deja dos días pues ya no vuelvo y de repente se sienta y le dice la directora Fernando ¿qué puedes hacer por nosotros? y dice que eso lo desarmó que me estás diciendo a mí que qué puedo hacer yo por ti si yo venía pensando que tú siguieras haciendo algo por mí una cosa simple una pregunta cambió su vida y hay una frase no sé si habéis visto la película de seguro que la habéis visto la película la película de la lista de Sinder pero no has habéis fijado seguro que una frase que dicen al final yo la vi no me había fijado y a mí me lo dijo un día que estaba hablando contando una historia parecida pues un compañero de facultad que es parecido a Paco ya sabéis como Paco que le gusta dimensionar las cosas y entonces de repente me dice oye pero tú no te acuerdas de la última frase de la película de la lista de Sinder no dice quien salga una vida salga el mundo entero es una frase de tal y si tú has salvado el mundo no te pase porque aparte te he hecho nada yo simplemente te he contado la historia pero son cosas simples es que a lo mejor lo simple es contar la historia para que el otro piense para que el otro se plantea algo que a lo mejor nunca se ha planteado algo que yo nunca me planteé a lo mejor lo tenía que haber hecho al principio pero cuando Manuel describía lo que era mi carrera yo nunca le podré decir que no a Cáritas porque lo que Manuel ha leído se debe a que yo fui administrador de Cáritas o sea yo soy profesor de economía quizás lo hubiera sido pero me hubiera dedicado a otra cosa yo estaba perdido yo no sabía ni siquiera de qué hacer la tesis y terminé siendo administrador de Cáritas porque me engañaron sí porque iba a ayudar a un compañero y al final el compañero se fue y dije bueno pues no voy a ganar a esta gente sola yo había sido catenista había cantado mejor y no sabía lo que hacía Cáritas y conocí lo que hacía Cáritas haciendo el presupuesto fijaos una cosa de la tonta que yo no hablaba con nadie y yo estaba metido en una habitación con los números y eso me cambió la vida cosas simples que te cambian la vida ¿qué nos dice también el informe? pues el informe nos dice que que hay colectivos que se están descolgando que las familias pues aunque la familia es un apoyo cada vez más débil para resistir la crisis las familias están desprotegidas y sobre todo las familias numerosas y las monoparentales y que la clave la clave que aún todavía sigue funcionando como un factor de inclusión social es la educación se lo digo muchas veces a mis alumnos que están desesperados y yo se lo digo que soy unos privilegiados es cierto que cuando terminé habrá paro yo encontré paro cuando terminé tardé en trabajar tres años pero estáis mejor que los demás la tasa de paro os he dicho antes la tasa de paro de los jóvenes la tasa de paro de las universidades de la zona de Extremadura ronda el 5% no vas a trabajar en lo que tú quieras a lo mejor pues has estudiado administración de empresas y estás vendiendo pantalones en el pero estás trabajando es que hay otro que ni siquiera puede aspirar a eso la educación es clave porque además la educación nos permite nos permite progresar y todo esto que os estoy diciendo que ocurre que ocurre con los datos lo podríamos resolver en grandes ideas que ya adelanto y me ha gustado leer la pequeña nota porque al final pues lo que habéis organizado es una especie de mesa redonda en la única diferencia muy buena para vosotros porque una mesa redonda en la que los que hemos querido hablar hemos tenido mucho tiempo para que no lo escuchéis y en la que entre nosotros no hemos podido hablar pero en muchas de las cosas porque dijo Rodríguez Omeizola o José Pobo ayer yo me siento y de hecho yo tenía un problema porque digo es que algunas veces lo que yo diga va a ser pues prácticamente lo que ellos han dicho como nunca habría esperado de otra manera porque hay una serie de ideas que están insertas en la sociedad y que muchas veces nosotros pues creemos y apoyamos que están equivocadas o cosas de las que no nos damos cuenta la primera creemos que querer más equivale a estar mejor y por eso creemos que para que nuestra sociedad sea mejor no que sea más rica para que sea mejor la economía tiene que crecer vale que crezca lo hemos visto tanto en la época de expansión como en la época de recuperación ahora es necesario pero no es suficiente no vale solo con eso y muchas veces nos conformamos con eso es la teoría del derrame de la que habla el Papa Francisco vamos a tener más y así los que menos tienen tendrán más yo aquí siempre uso un y algunos me lo habéis escuchado o si me lo habéis escuchado más veces pongo un ejemplo utilizo la parábola de de lazo y el bulón del Evangelio recordáis esa parábola en la que el azo deja los pies de la mesa y se come las mitas las mitas que caen de la de la mesa del bulón que es lo que dice la teoría del derrame echemos más comida en la mesa que así caigan más mitas y el que está abajo comerá más mitas eso sería el crecimiento económico es suficiente no, se va a comer más siéntalo en la mesa siéntalo en la mesa que no esté abajo siéntalo en la mesa y eso eso que nosotros en Caritas en Iglesia lo proponamos es contrapuntural eso choca como que siéntalo en la mesa si él es inmigrante él es mujer él no tiene estudios él está parado como que siéntalo en la mesa como que es igual que yo ¿sí? creo que no sé si era Rizola o José Pogo que dijeron creo que fue Don José Pogo todos somos hermanos y si somos hermanos ¿por qué no estamos todos sentados en la mesa? ¿alguno en casa tiene ninguna comida familiar o un hermano sentado en el suelo? hombre, si no existía para todos y somos una familia hiperintensa pero si no buscamos cualquier cosa lo que sea un tambor de detergente lo que sea esa idea de justicia rompe con una idea predominante con cualquiera con el que habléis con cualquier político en esta campaña electoral dirá tenemos que empecer para repartir y tendríamos que decirle y eso no es suficiente y la historia no lo muestra porque tenemos tenemos unos modelos económicos y sociales que son frágiles y que generan fragilidad fragilidad en las personas tenemos personas frágiles porque la sociedad es frágil tenemos modelos distributivos modelos de prestaciones sociales y modelos de empleo que son débiles y generan debilidad y tenemos una sociedad disuelta una sociedad desligada y esa es una de las oportunidades no me voy a adelantar pero es una de las oportunidades que tenemos también un reto porque si antes os decía que uno de los mayores regalos que la iglesia de España le da a la sociedad es el informe Fuesa uno de los mayores regalos que los cristianos le podemos dar a la sociedad es la capacidad de crear comunidad de crear comunidad de unir porque no hablamos de individuos hablamos de personas ¿qué ocurre? aquí me voy a salir un poco de los datos cuando uno mira a la sociedad aquí me voy a basar y os voy a dar breve pincelada que quizá cuando Tico Lorenzo vino aquí a la semana pues quizá él os la comentaría ¿no? y está tomando hace un libro suyo que se llama Mecáforas para la crisis que escribió cuando estábamos en la crisis diciendo oye cuidado que si no hacemos determinadas cosas terminaremos mal si tuviéramos que describir a nuestra sociedad con fotos si yo tuviera que poner aquí fotos frases esloganes publicitarios ¿qué diríamos? la primera frase tenemos una sociedad de usar y tirar ahora el que lleva parches en los jerseys o en los pantalones es por moda todos recordamos cuando teníamos que ir al colegio con los jerseys porque teníamos dos jerseys y si se cumplía pues tu madre te ponía los parches usar y tirar ya nadie se partea por un parche te sale más barato compro unos pantalones nuevos que poner el parche y si con las cosas puedes ser complicado usar y tirar el problema es que con las personas también estamos siguiendo usar y tirar te contrato cuando te necesito te delito cuando no te necesito quiero estar contigo cuando te necesito no quiero estar contigo cuando no te necesito quiero ser tópico cuando te necesito como ahora no te necesito como ahora no me viene bien no quiero ser tópico tenemos una sociedad como os decía antes que creemos que tener más equivale siempre a estar mejor claro no dudo que si uno no tiene el agua tener algo es mucho y si yo tengo sed y me doy un trago de agua me viene bien quizás si me bebo un litro de agua necesito beber agua me viene bien pero si me bebo 20 litros de agua te lo he ido a un hospital tener más no equivale siempre a estar mejor pero estamos en una rueda y además como decíamos en el foro del pensamiento económico credente es que es una bici que como nos caemos nos caemos muchas veces me dicen no, no tenéis que consumir yo recuerdo que a mucha gente le mi padre por ejemplo no entendía en una etapa que tuvimos de deflación es decir que los precios bajaban y yo le decía eso es malo es malo para la economía y me dicen ¿cómo que es malo? se pueden comprar más cosas y seguro que se pueden comprar más cosas si yo sé que los precios bajan yo no voy a comprar no voy a esperar en este papá nadie compra y si nadie compra nadie vende y si nadie vende nadie produce y si nadie produce nadie cobra estamos en esa rueda tenemos que vender tenemos que comprar tenemos que producir tenemos que tener más no solo tenemos que tener más es que para tener para tener cada vez más confundimos la necesidad con el deseo ¿cuántas veces nos compramos un móvil porque necesitaban un móvil? pero si ya tengo un móvil ya pero necesito el último móvil ¿cuántas veces escuchamos eso? o necesito un nuevo coche pero si tu coche todavía funciona ya pero ya pero ¿y por qué confundimos necesidad con deseo? porque necesitamos tener más si no lo sentimos necesario podríamos considerar que supuestro y si miramos a nuestro alrededor y a nosotros mismos confundimos muchas veces necesidad con deseo y confundimos también valor con precio ¿qué valor tienen las cosas del precio que tienen? son más caros será mejor e insisto a mí me preocupa que eso ocurra con las cosas pero me preocupa más cuando ocurre con las personas que si tiene más renta es el mejor que si tiene una casa más grande es el mejor seguro yo recuerdo cuando por fin fui funcionario que de repente mucha gente me saludaba como si yo fuera algo diferente me decía sigo siendo tan tonto como era antes y tan listo como era antes sigo siendo yo y me decía porque no te cambias de despacho desde un despacho pequeño estoy cómodo estoy hecho a mí es que me da la luz no me quiero ir a un despacho más grande me dicen ¿por qué no? y ¿por qué sí? ¿por qué sí? porque con un despacho más grande soy más importante mi valor es el número de retos cuadrados de mi despacho para algunos sí para algunos sí o para algunos es importante que yo sea profesor titular pues hombre para mí sí es mi nómina que cobro más de lo que cobraba antes pero más allá de eso pero en la universidad y si alguno conoce la universidad pasa algo curioso yo pasé precisamente por pasar a ser funcionario yo pasé de no ser mal a ser todo en las votaciones de la universidad por si no lo sabéis los contratados que no son funcionarios tienen un peso del 18% daba igual lo que yo votara para ser rector porque mi voto no valía nada a mí no me hacía campaña electoral daba igual como si no votaba o como si votaba da igual mi voto no votaba mi voto era igual echaron la urna que echaron la papelera cuando pasa a ser funcionario mi voto valía un 51% os aseguro que todos los candidatos pasaron por mi despacho y de repente empecé a valer sin ser el mismo que antes no fue nada confundimos el valor con el precio y tenemos un modelo de sociedad basado en la comodidad aquí Kiko usa una metáfora también lo usa mucho y dice que en el pasado las personas admirables eran los mártires que daban su vida por un ideal de los mártires pasamos a los héroes que se movían por un ideal pero daban su vida algunas veces sí pero no siempre daban su vida y de los héroes hemos pasado a los famosos ahora no hay que hacer nada para ser conocidos o ser admirados nada no hay que hacer nada simplemente como no es que yo fui a tomarme una cena fui a cenar con Cristiano Ronaldo y eso ya pues hablo de Cristiano Ronaldo y ya soy famoso o es que resulta que yo soy yo ya me pierdo pero es el ex de la hija de la que fue al gran hermano y ya es famoso y gana dinero mucho más de lo que podemos ganar todos nosotros juntos teniendo programas de televisión porque es famoso y que ha hecho nada los mártires daban la vida los héroes se sacrificaban aunque nos dieran la vida aquí me conocen soy famoso y es un rasgo que tenemos en la sociedad porque además que queremos ser famosos queremos que nos conozcan y por último tenemos una sociedad en la que y todo como veis está relacionado todo tiene fecha de caducidad yo algunas veces cuando me toca dar una charla y viene este tema siempre me acuerdo y los pobres le pitaron los judíos siempre me acuerdo de mis padres que dan cursillos prematrimoniales y yo digo que y yo algunas veces cuando soy malo ¿por qué no les preguntáis a los matrimonios a las parejas que tenéis cuánto tiempo piensan estar casados? digo no a lo mejor no se lo digo porque quizás ya habría sido una sorpresa yo no me lo planteé cuando me casé quizás a lo mejor yo estaba loco pero yo tengo la sensación de que hay gente de diálogos y se lo plantea y dice bueno pues a lo mejor ya estamos casados cinco años no pasa nada porque nuestra relación laboral a lo mejor mi relación laboral son dos meses y no pasa nada todo tiene fecha de caucidad e insisto el problema de todo lo que estoy diciendo es cuando pasamos de las de las cosas a las personas por esto esta crisis de la que estamos hablando no es una crisis solo económica o solo de valores está empezando a ser si no es ya una crisis antropológica una crisis de la persona ¿qué somos? esas preguntas que siempre nos hacemos ¿de dónde vengo? ¿qué soy? ¿a dónde voy? ¿qué soy? ¿algo de usar y tirar? ¿a dónde voy? depende de la caducidad nuestras relaciones personales nuestras maneras de ser incluso ¿y qué ocurre cuando seguimos mirando a la sociedad en estos retos que yo planteaba para la esperanza que espero que me dé tiempo a hablar de las oportunidades claro cuando os hablaba de que estamos en una sociedad incierta es que está cambiando todo yo cuando estaba preparando la charla se me ocurrió porque lo escuché en la radio se me ocurrió hacer un experimento lo que pasa es que claro si hago ese experimento pues ibas a pensar os he dicho que quizá ibas a pensar que os he engañado si hago el experimento directamente decir que os he engañado porque se me había ocurrido empezar y estar 20 minutos callados sin decir nada y contar con otras personas aguantan esos 20 minutos se miran en el móvil no sabemos estar en silencio no sabemos encontrarnos en el silencio estamos rodeados de lo digital que nos está cambiando y no nos estamos dando cuenta nos daremos cuenta pero no nos estamos dando cuenta no nos estamos dando cuenta de que ahora mis hijos por ejemplo la tele no la ven no ven la tele ven los canales de youtube y eligen que ver en que momento ver no ven la tele pero a lo mejor nosotros tampoco vemos la tele elegimos que ver en la tele y podemos elegir distintas cosas distintos miembros de la familia por lo que ya fijaos que una cosa tan tonta como que ver en la tele pues ya casi vamos decíamos que la tele era la caja tonta que nos apuntaba a la familia quizá vamos a echarle menos comer todos juntos viendo la tele en el salón porque ya cada uno está con la pantalla y está viendo una cosa diferente ya ni al lado un anuncio este que ponía de Ikea estas navidades era un juego que le preguntaban sobre otro miembro de la familia y decía pues este no lo conozco gente que quizá no lo conocemos yo mi mujer me va a reír quizá no tenía que haberle dicho que viviera pero yo recuerdo que muchas veces cuando mi hijo está en la guardilla vivimos con una casa con varias plantas pues cuando mi hijo está en la guardilla la mejor manera de decirle que va a acceder es mandar un whatsapp hasta eso hemos llegado pues sí como le llame lo baja si le manda un whatsapp sí y no nos damos cuenta y nos daremos cuenta de que hemos cambiado y de que somos diferentes lo mismo que ahora pues no nos damos cuenta de que estamos en el bar y me le fuma es más si estamos en una terraza y alguien a lo mejor a 200 metros sentiendo un cigarro nos damos cuenta de que alguien ha fumado y yo recuerdo cuando yo sabía que yo llegaba a casa que parecía un estanco y no fumaba y hemos cambiado y la tecnología nos está cambiando y hay profesiones que antes pues parecía que eran lo mejor y había gente que había estudiado y que trabajaba en eso y que de repente sobraba ¿cuántos vais a una agencia de viajes a comprar un billete de abril? incluso los propios bancos nos están diciendo ahora instálate en la aplicación no vayas al banco ve al banco cuando tengas que hacer una operación y mis compañeros que estudiaron 5 años y entraron a trabajar en un banco si ya la puedo hacerlo yo ¿de qué trabajo? o incluso yo se le digo muchas veces a mis compañeros y digo oye preocupados por atender a los alumnos porque si os limitáis a leer una transparencia llegará un director que será listo que será listo bajará una pantalla pondrá un proyector se conectará a YouTube que seguro que habrá uno que le dará clases a millones y tú sobras es más barato un proyector que el sueldo de un profesor os lo aseguro y nuestra vida cambiará y ¿quién se imaginaba? cuando éramos pequeños nos preguntaban ¿qué querían ser de mayor? bomberos, futbolistas médicos y ahora que dicen youtuber community manager piloto de drones cambiaremos no quiere decir que vamos a estar peor no, cambiaremos ¿cuál es el problema? el problema es lo que le pillen también por eso os decía que la educación es importante y eso es un reto que a mí como director de carita me preocupa oye es que a lo mejor si yo quiero que las personas que se acercan a mí encuentren trabajo y se incluyan pues a lo mejor tengo que dejar de hacer las cosas que estoy haciendo pues porque no vamos a encontrar trabajo y les estamos en mareando les estamos en mareando esta vez no de tú inicia un camino sí, inicia un camino que tiene te vas a pegar contra un mundo vamos a vamos a cambiar y cada vez más estamos viendo que tener un puesto de trabajo pues no garantiza estar incluido en la sociedad pero no solo eso es que tenemos un mundo del empleo pues que cada vez cada vez es más variante yo recuerdo que leí que hay un hay un contrato que todavía creo que no se ha implantado en España que es el contrato de cero o más y hay que decir un contrato de cero horas o sea te pagan por no trabajar no el contrato de cero horas significa que quien tiene ese contrato cuando el empresario le necesita le llama y va a trabajar y le paga las horas que ha trabajado mientras tanto donde está en su casa ¿qué le pagan? las horas que ha trabajado a lo mejor suena fuerte pero a mí eso me suena como una claritud que ha firmado el contrato o sea yo voy cuando tú me digas yo se lo hago por alguien de mi familia pero ¿por quién me contrata? o sea yo estoy en mi casa le llaman que no es una guardia no es mi contrato laboral y si miramos aquí en España pues hay vidas laborales que son curiosísimas son a lo mejor folios y folios y cuando uno mira total pone tres años pero si son siete folios ya pero es que ha ido escadenando contratos de un mes tres días una semana una prestación ¿quién puede iniciar? ¿quién puede mantener un proyecto de vida? ¿cómo? ese empleo cuando además nos han dicho que la manera de mantener nuestros proyectos de vida es el empleo por eso muchas veces tenemos esa sensación de que nos han engañado por eso muchas veces la sociedad yo decía que es incierta pero un sentimiento que predomina la sociedad es la ira estamos enfadados enfadados contra el mundo enfadados contra todo ¿por qué? porque tengo la sensación de que vas a mi engañado oye si es que me dijiste que estudiaras ¿cómo te está el paraíso que me prometiste? pues se lo llevó tu hermano mayor pues ya a ti me ha llevado no, es que no es terminar la carrera es que tienes que hacer un máster tienes que estudiar el 101 de inglés el 101 de alemán irte fuera el otro día mi hijo todavía está en primero pero me da por mirar las ofertas de empleo y me dice mira papá alguna oferta de empleo que te pagan 400 euros y ahí va ¿dónde se han quedado los mil euristas? que era la escoria de la sociedad que incluso le dedicaban los mil euristas hay gente que se quedaría por mil euros pero lo vemos como normal tampoco es que mil euros sea bueno pero parece privilegio uno mira las ofertas de empleo tanto el tiempo como el salario y dice ¿quién puede vivir solo con esto? ¿y qué ocurre cuando ampliamos la mirada y estos retos que nos planteamos y el Papa nos la lanzó con la laudato si cuando miramos la casa común cuando miramos el medio ambiente y esto está muy relacionado con lo que yo decía antes tenemos que crecer para estar mejor ¿seguro que podemos crecer? ¿y seguro que podemos crecer todos? o lo interesante es que crezcan ya os digo que no podemos crecer todos al mismo ritmo a no ser que todos nos vayamos a Marte y tengamos dos planetas no, no podemos no podemos nos estamos comiendo nos estamos comiendo el planeta y cuando desde el Evangelio introducimos la noción de justicia es que tiene tenemos que cambiar y de alguna manera los retos y las oportunidades los voy atrelazando tenemos que cambiar y ese sería nuestro principal reto y nuestra principal oportunidad si quisiera dejar un mensaje de esta tarde sería que nuestros retos que tenemos que cambiar y viene bien en el tiempo de cuaresma de conversión personal esa idea de cambio tenemos que cambiar internamente para cambiar el mundo y si no el mundo no cambia y por qué tenemos que introducir una noción de justicia porque todos tenemos derecho a los bienes de la tierra cuando uno lee en Génesis Dios no le dijo a Arán oye que esto es para ti pero solo para ti o para lo que tú digas no es para todos todos tenemos derecho a disfrutar los bienes de la tierra pues algo tenemos que hacer para que todos podamos disfrutar de los bienes de la tierra porque lo contrario es condenar a los que peor están a que se perpetúe su situación para que yo esté bien tú tendrás que estar mal es un juego de suma cero como decimos los economistas el planeta da lo que da tenemos que tener justicia con las generaciones que vienen detrás a mí me gustaría dejar a mis hijos un mundo que al menos estuviese igual que el que yo recibí al menos o que por lo menos no esté mucho más estropeado del que yo recibí no podemos trasladar el problema al futuro que es nuestra tentación le tengo una parrada al problema y bueno ya lo resolverá el siguiente no tenemos que resolverlo nosotros ya ahora porque quizás no lo pueda resolver el siguiente y tenemos que tener justicia también con los que viven en otros países del mundo y que tienen derecho a desarrollar su vida parte de los que están llegando a nuestras costas están llegando buscando un futuro mejor y parte de ese futuro mejor de esa búsqueda viene motivada por el cambio climático hay islas del pacífico en las que los habitantes de las islas se están yendo porque se hunden tenemos que ser conscientes de eso y quizás en algún momento espero que no pero espero que no tengamos que movernos nosotros porque aquí nos llueva cuando uno lee la laudato si ve una idea de ecología integral preocuparse por el mundo es preocuparse por las personas y preocuparse por las personas es preocuparse por el mundo insisto es un reto porque nos va a hacer cambiar no podemos seguir haciendo los mismos de siempre y enlazado con esto y con lo que os decía antes que otro rasgo que nos supone un reto y una oportunidad veo cuando analizo la sociedad vivimos en una sociedad mercantilizada una sociedad individualizada hablamos de individuos y muchas veces la culpa lo reconozco lo tenemos los economistas los economistas hemos colorizado el lenguaje y muchos hablan de individuos cuando tendrían que hablar de personas el individuo es el agente que actúa en el mercado económico pero yo soy más que una persona que compra que vende que trabaja soy más soy una persona que quiere una persona que vive una persona que vive una persona que se ríe y eso no entra dentro de la definición de individuo el contrato se marca como la herramienta clave para destruir la sociedad aunque no nos demos cuenta ¿cuántas veces decimos no, eso no te conviene? ¿o cuántas veces a lo mejor me dicen o nos dicen a alguien que es voluntario lo bueno de ser voluntario es después la satisfacción personal y le tiene que decir no lo bueno de ser voluntario es que se hace gratis y entonces te asqueran así y dicen ok ¿sí? porque si fuera por tener son más satisfacción personal es como si me estuvieran pagando vale no me pagan mi dinero me pagan mi satisfacción lo bueno de ser voluntario es que se hace gratis decirle algo a alguien ahora que algo es gratis es la palabra fetiche es como las lámparas estas alrapamosquitos van todos ahí gratis es gratis aunque no me guste es gratis gratis pero ¿cómo que gratis? cuento muchas veces ya se habrá visto porque me dejó en la idea quizás porque soy un poco tonto pero yo recuerdo cuando me nombraron director y algunas veces también lo he comentado para que veáis la importancia que viene esta idea de lo contracultural es hacer las cosas gratis yo puse el Facebook una vez me han nombrado quiero compartir con vosotros que me han nombrado director de cáritas me hace mucha ilusión muchos compañeros vinieron al despacho y me dijeron qué pena que te vayas de la facultad no, no, no si no me voy ah, no te vas no, no, no entonces vas a ser profesor y director de cáritas sí, sí voy a ser profesor y director de cáritas y encima los seis primeros meses era vicepresidente en la facultad no sé cómo tenía tiempo para además ser padre y esposo no sé no sé de dónde saca el tiempo pero me decían siempre la misma pregunta ¿pero te pagarán o no? y le decía no no me pago y todos se quedaban así pagados y casi todos me hacían el mismo comentario qué bueno que haya personas tan buenas como tú yo siempre lo digo quizás ha hecho el spoiler antes cuando me he definido a mí mismo pero yo muchas veces decía seguro que está pasando con su cabeza qué bueno que haya personas tan tontas como tú que me estás diciendo que estás dando tu tiempo gratis en una situación ahora de la universidad española en la que no solamente gratis sino que estás perdiendo el tiempo porque estás renunciando a una promoción profesional o a que sea más difícil por algo gratis sí por algo gratis pero es que cuando le doy un beso a mi hijo no le doy un beso a mi hijo pensando o buscando que me diga cuánto te quiero papá es más seguro que intento dar un beso a mi hijo que tiene 18 años y me dirá lo que yo le decía a mi madre deja a mi papá ¿por qué lo hago? porque lo quiero porque es gratis no sé no busco nada no busco una contrapartida pero cuando miramos nuestra sociedad todo tiene contrapartida siempre vemos si le conviene o no le conviene aplicamos el análisis coste-beneficio a todos y hombre tenemos que aplicar el análisis coste-beneficio a si me interesa o no pues meterme en una hipoteca para comprar una casa pero si tengo que ser amigo de alguien o no pero como decían los economistas hemos colonizado todo para que esté interesado hay incluso una teoría económica del matrimonio la que nos dice que en teoría las personas tendríamos que comparar antes de casarnos lo que perdemos por casarnos con lo que vamos a ganar en el futuro no sé si alguno lo ha hecho yo os puedo asegurar que no no lo hice pero en la sociedad aunque no nos demos cuenta y este es el reto el reto es estar atento aunque no nos demos cuenta lo hacemos y lo hacemos nosotros no conviene estar ahí no sacamos nada estando ahí pero es que a lo mejor tienes que estar ahí a lo mejor tienes que perder para ganar y simplemente lo que miramos es si gano ahora es que tendremos que perder para ganar y ese tenemos que perder para ganar es hacer las cosas gratis como os decía es contracultural y tenemos que generar comunidad y este es un reto y una oportunidad que os planteo tenemos que generar comunidad tenemos que hacer que nuestros barrios sean algo más que acumulación de individuos tenemos que preocuparnos por los demás y es lo que os decía la iglesia es una comunidad sendremos comunidad sendremos esperanza sendremos la idea de que podemos ser diferentes porque estamos cambiando cuando todo está establecido es difícil cambiar cuando el huevo está sin cascar es imposible hacer una tortilla pero cuando ya hemos cascado el huevo y lo hemos puesto en el plato podemos hacer una tortilla un revuelto un huevo pasado por agua mal hecho o un huevo frito en el que la yema está mezclada con la clara podemos hacer cualquier cosa podemos empanar un filete cuando la sociedad cambia podemos hacer que sea mejor y la sociedad ahora está cambiando por eso nos ha hablado de la oportunidad y de la oportunidad para la esperanza ¿por qué para la esperanza? porque podemos construir una sociedad mejor ¿cuál es el problema de generar la comunidad? ¿cuál es el problema de la sociedad en la que vivimos? que nos obliga a tomar partido y a veces tenemos miedo a veces pues somos como los apóstoles en el monte Tabor hagamos que extienda Jesús que aquí se hace muy bien estás tú están los profetas estamos ya pero es que hay que bajar porque la gente está abajo y Jesús bajó tenemos que bajar tenemos que ser esa iglesia en salida esa iglesia que se mancha esa frase del Papa Francisco de prefiero una iglesia a mí hay dos frases que me encantan una es esa frase de prefiero una iglesia que se manche como el barro y esa otra que dice abrir las puertas de la iglesia y si no salís vosotros por lo menos que salga la luz tenemos que salir tenemos que generar comunidad porque el mundo lo necesita porque con esto que hemos ido viendo el mundo necesita estarámos el mundo necesita necesita comunidad y tenemos un reto un reto y aquí a lo mejor es un reto más participado como soy director de Cáritas y en las semanas de Cáritas pues me atrevo a avanzar tenemos un reto interno un reto como Cáritas dentro de la iglesia tenemos que recordar al resto de la comunidad cristiana que la tarea de el encargo del evangelio de construir el reino alcanza a todos no solo a Cáritas alguna vez yo como director tengo la sensación de que como todos tenemos muchas cosas que hacer y todos no podemos leer todos no podemos cantar en el coro todos no podemos estar en el despacho de la cocina de Cáritas pues cuando hay algo que tiene que ver con Cáritas de estos encargos de Cáritas incluso algunas veces desde Cáritas y entonces no me da culpa hemos hecho eso no, no, es que esto es mío no me lo toquéis esta es mi parte es mi cortija es de todos es un mandato para todos y tenemos que llevar todos y eso supone un reto para que toda la comunidad y para nosotros lo importante no es llegar rápido es que tenemos todos lo importante no es que Cáritas haga muchas cosas no, lo importante es que la comunidad Cristiana haga muchas cosas y a lo mejor Cáritas tiene que bajar el ritmo y a lo mejor Cáritas tiene que dejar de hacer cosas que hacía para que las hagamos todos a mí es algo que me preocupa porque me preocupa iniciar un camino y que cuando llegue al final mirar hacia atrás y encontrarme solo porque a mí o por lo menos yo no entiendo ser director de Cáritas como pues que bien que me ha nombrado director y cuántas cosas voy a hacer no cuántas cosas vamos a hacer y si no vamos a hacer muchas cosas pero vamos a intentar hacer algo y yo aquí pues me hago pregunta ¿en qué medida nuestras comunidades eclesiales son acogedoras? no Cáritas nuestras comunidades ¿en qué medida estamos concienciados los cristianos de que tenemos el deber de transformar la realidad? de construir el reino yo muchas veces me lo pregunto y me lo preguntaba antes de ser director de Cáritas ¿en qué medida estamos convencidos de esto? y esta es una de las claves yo muchas veces cuando ya menos porque ya sorprende menos pero cuando nombraron al Papa Francisco y la gente se asombraba mi madre me decía ay que ve las cosas que dice el Papa la mamá no me diga las cosas que dice el Papa las cosas que dice el Papa son las que tendría que decir porque el Papa es lo único que hace cierto con una frase lo que viene en el Evangelio no dice nada porque todo cuando uno va aparece la tradición lo decían los primeros padres lo decían los primeros cristianos lo único que te pone una frase y lo entendemos ah mira esto ¿cuántas veces a lo mejor estamos en misa y repetimos de manera mecánica pues cuando llega la comunión no sé si tienes que tengas mi casa pero tu palabra gastará para sanarme somos conscientes de lo que estamos diciendo decir no mira si yo no soy nadie pero tu palabra me purará somos conscientes de lo que estamos diciendo somos conscientes de lo que implica la vida de tu lanzar o somos conscientes de lo que implica la palabra del hijo lo digo es que a lo mejor hemos escuchado las cosas tantas veces que ya no suena sabido y como no suena sabido es decir ah si eso era del que se fue a conocer lo que luego vino el padre le dio un abrazo mirala despacio eres consciente de lo que hizo el padre que muchos de nosotros cuando somos padres que es lo que hubiéramos hecho haberle reído pero no haberle reído cuando llegaba haber ido cuando estaba con el cerebro y decir bebé te lo mereces ya te había avisado si no te tenías que haber oído y este llegó y dijo bueno si yo estoy convencido que después el padre del hijo pródigo hablaría con el hijo pródigo ahora vente conmigo que vamos a hablar de lo que has hecho pero le dio un abrazo ¿cuántas veces somos el terriño y no el cabrajo? y lo decía ayer don José Pó ¿cuántas veces no somos esa iglesia a salir a cabrajo? y eso es transformar transformar la realidad porque si no al final ¿cuál es el problema? que lo que diga el Papa lo que digan los documentos de cáritas lo que digan los informes de floresa la gente lo va a ver como un elemento de marketing esto lo hacen para quedar bien no, esto lo hacen porque no lo creemos y porque es la clave para construir una sociedad mejor y para eso ¿qué tenemos que hacer? creernos y actuar en la medida de lo que se pueda pero actuar yo decía hay oportunidades hay oportunidades las hay 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 hueco para la violencia lo hay y lo hay por lo que os decía antes lo hay porque ya hemos visto lo que ha pasado porque ya sabemos que no podemos repetirlo porque sabemos que que hay posibilidades de cambio pero tenemos que actuar tenemos que comprometernos tiene que haber un compromiso personal porque si no pasará como ocurrió al principio de la crisis que quizá nos acordaréis pero en el año 2007 entonces el presidente francés Nicolás Sarkozy de repente en una reunión dijo tenemos que reformar el capitalismo hicieron un informe y si uno mira la situación actual es peor de la que había entonces porque incluso si no hemos hecho nada y las cosas han mejorado como decía al principio no es necesario hacer nada estamos en el momento de cambio y si no hacemos nada no nos vamos a quedar igual vamos a ir para atrás por eso tenemos que comprometernos y tenemos que actuar y tenemos que asumir nuestra responsabilidad no sé he intentado no hacerlo y si lo he hecho os pido perdón porque no quería hacerlo tendemos a echar la culpa a los demás la culpa de los políticos la culpa de los bancos la culpa de Trump la culpa de los integrantes la culpa de las mujeres o la culpa de los hombres todos tenemos parte de culpa y os pongo el ejemplo de las hipotecas si es cierto que se vieron hipotecas arriesgadas es cierto y es cierto que hubo bancos que no miraban los riesgos de las personas que firmaban las hipotecas pero las hipotecas se firmaron y los políticos veían eso y no hacían nada y que todos tenemos parte de culpa cuando yo he hablado de la sociedad fijaos que casi siempre he usado a la primera persona del plural muchas veces yo uso y tiro o yo no soy consciente de la importancia del cuidado de la casa común no solo hace más en parte soy yo y cuando sumamos nuestra responsabilidad estaremos dando el primer paso para cambiar porque si no somos conscientes de nuestra responsabilidad nunca cambiaremos cuando uno recuerda esa pregunta que tenía que aprenderse uno desde el atletismo en las clases de religión del colegio que tenía cinco pasos de la confesión sale de conciencia sale de conciencia de la primera si no sale de conciencia no había nada ¿qué propósito de la enmienda qué cambio personal va a ver si no había esa mente de conciencia? ¿cómo voy a cambiar si no soy consciente de lo que tengo que cambiar? ¿seré el padre que no sabe que el hijo propio? ¿le estaré rindiendo a los demás qué malo soy? tú también eres un poco malo cambia tenemos que cambiar porque diremos por mucho que nos vuela tenemos las instituciones y los políticos que nos merecemos los políticos que tenemos no han aparecido en un ovni los hemos votado y ahí no pero yo no voté el que ganó de igual la sociedad ha votado esos políticos cuando alguien se queja no es que fíjate en los programas que salen a la televisión la gente los ve te aseguro que si no lo vieran si los documentales de datos los pusieran en telecinco a las nueve y media de la noche durarían dos días a las nueve y media la gente no te lo voy a decir no, yo no yo es que veo los programas de música clásica y los documentales de la voz ya se ve ya se ve en los datos de audiencia le echamos la culpa a los demás ¿por qué? porque es lo fácil porque asumir nuestra responsabilidad implica cambiar porque quizás implique que tendremos que pedir perdón aunque solamente sea nosotros mismos primer reto y primera oportunidad con análisis detallado asumir las responsabilidades para cambiar tenemos que consolidar la sociedad civil a mí algunas veces y esto es algo que bueno pues que lamentablemente los andaluces y los extremeños compartimos mucho a mí muchas veces me da envidia la sociedad porque son capaces de que en un debate electoral recuerdo que fue hace tiempo de los candidatos a la ETAG obligaron a que los candidatos hablaran de pobreza y exclusión y yo no me imagino eso en un debate de las próximas elecciones en este momento hablaremos de muchas cosas pero no de eso no hablaremos de los que peor están o si hablamos se hablará para echar las culpas no para resolver el problema para culpabilizar al otro y al final culpabilizar al que está en situación de pobreza que eso es algo que también pasa en nuestra sociedad este individualismo nos lleva pues si tú eres pobre algo habrás hecho o algo no habrás hecho bueno seguro seguro que todo es culpa mía como esa idea que muchas veces nos venden y que ahí sí que nos engañan no, tú no te preocupes con esa agencia de autoayuda si tú crees que vas a salir adelante y tú terminas la carrera tú emprendes y montas una empresa porque si no fíjate Steve Jobs que allí se apuntaron un garaje y ahora apuntaron Apple ya lo que no nos cuentan de esa historia y que muchas veces se lo contan los alumnos es que esos chavales que apuntaron un garaje estaban en una zona donde estaban todas las empresas tecnológicas financiadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos no estaban en cualquier garaje no estaban en el garaje de mi casa mi hijo hace eso y yo me aseguro que bueno porque si no termina él termino yo avalando pero en la empresa en la cárcel porque la empresa saldrá mal no nos engañemos no engañemos a la gente somos responsables sí pero no somos átomos que vamos por el mundo y que nuestro futuro dependerá solo y exclusivamente de lo que hagamos mentira esa es la idea que está detrás del individuo dependemos de nuestro entorno dependemos de los demás y lo que los demás hagan por nosotros va a influir en cómo en cómo lleguemos en cómo nos desarrollemos si no nos ocurriría algo que pasa un niño en situación de pobreza tiene mucho más difícil salir de la pobreza cuando sea adulto y si fuera verdad que el esfuerzo personal es lo único que sirve daría igual donde naciera uno realmente nos podemos creer que da igual donde nazca uno da igual la familia de a quien no nazca da igual el pueblo de a quien no nazca yo eso no me lo creo pero ese mensaje cala y cala la sociedad como decía tenemos que conseguir una sociedad más participativa y ahí Caritas y la iglesia tiene un reto y una oportunidad cuando yo hablaba de ser real esperanzas hablaba de eso de crear comunidad si no creamos comunidad nosotros no lo va a crear casi nadie porque está mal visto porque crear comunidad significa que vamos a empezar a hacer cosas porque sí y que vamos a hacer cosas gratis ¿cuánto cobran catequistas de comunión? nada ¿cuánto cobran mis padres cuando hacen los cursos prematrimoniales? nada ¿cuánto cobran voluntarios de caridad? nada ¿y por qué no hace? porque se preocupa por los demás porque nadie nos es indiferente y ese es el primer paso para el compromiso personal que nadie nos sea indiferente y tenemos que estar atentos atentos a los que pues aquellos de los que no se preocupa tenemos que como esto estoy terminando tenemos que comprender el problema de la exclusión no buscar soluciones fáciles perdonad ¿cuál es el problema de vivir en una sociedad incierta? que buscamos certezas buscamos un marco del que no salimos porque nos da miedo el futuro porque nos da miedo lo que está fuera de nuestro marco nos refugiamos nos refugiamos en lo conocido en lo que queremos que no se mueve y nos da miedo salir fuera y por eso nos da miedo conocer el problema de la exclusión y preferimos y preferimos parcelarlo y hablamos de pobreza energética pobreza infantil pobreza de los mayores y no nos damos cuenta de que muchas veces en una familia vive en situación de pobreza en la que hay niños en la que hay mayores y que no pueden para entrar a su casa hace unos meses me llamaban de la radio para hacerme una entrevista sobre la pobreza energética y la primera pregunta me dijeron ¿qué es lo que sucede de la pobreza energética? y le dije ¿qué pienso? que no existe y me dijeron ¿cómo? que no existe los datos dicen pero es que no existe la pobreza energética lo que existe es que hay personas que porque están en situación de pobreza no pueden conectar su casa pero el problema no es que no puedan conectar su casa es como que aquellos que alguna vez decían es que aquí con Caritas con los alimentos que repartir pues parece que en Badajoz se pasa hambre y digo no y en Badajoz no se pasa hambre y digo no en Badajoz no se pasa hambre y en Badajoz lo que pasa es que hay gente que no puede pagar la hipoteca o el alquiler y que lo último que va a dejar siempre de pagar es la hipoteca y prefiere pasar hambre antes que dejarle pagar la hipoteca ¿por qué? pues porque saben que yo no le pago la hipoteca pero le doy o el banco de alimentos o un club roja le da una cosa de comida o le pago un recibo de agua o sea su problema no es que pase hambre su problema es que si no se va a ir a la calle pues eso debe comprender el problema no fraccionarlo y no culpabilizar a la persona no culpabilizar a la persona os pongo el ejemplo de Fernando Fernando no quería terminar en el centro hermano no lo deseaba que tomo malas decisiones sí pero cuántas decisiones he tomado yo en mi vida que son buenas o malas dependiendo del resultado que puedo decir que son buenas decisiones pues porque acerté pero que igual que acerté me podía haber equivocado y entonces sería culpable porque culpabilizar a las personas de alguna manera nos tranquiliza no, es que ese ese es que no fue a la universidad ese es que no quiso estudiar vamos a hablar con él para ver cuál es el problema vamos a intentar comprender y no culpabilizar y vamos a conocer o vamos a establecer también porque hay una serie de derechos que tenemos que luchar por ellos si realmente nos preocupa la comunidad hay derechos que tenemos por ser personas que no están sujetos a que se cumpla nada no tenemos que hacer nada para tener ese derecho y tenemos que luchar por esos derechos aunque alguna vez nos moleste aunque alguna vez nos suponga salir de nuestra zona de confort como os decía y con nuestro término tenemos que estar atentos a la realidad ese sería el reto que yo os plantearía estar atentos a la realidad porque la realidad está cambiando porque la realidad no es la que nosotros pensábamos que era y tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario no lo que siempre se ha hecho tenemos que responder a los problemas futuros con recetas futuras no con recetas pasadas cuando yo me planteaba y decía al principio que no sabía qué decir yo tenía algo claro que el futuro no lo conozco pero sí sé qué es lo que no tendríamos que hacer en el futuro y eso recorta bastante las posibles opciones tenemos que ser claros que desde Caritas desde la iglesia no atendemos problemas no atendemos inmigrantes no atendemos personas sin trabajo no atendemos personas sin hogar atendemos una persona que tiene un problema no un problema y por eso tenemos que estar atentos a la vida porque tenemos que estar atentos a los problemas que tienen las personas que están en nuestro relo el reto sería construir una iglesia construir una carita construir una sociedad que estuviera con los últimos porque muchas veces somos una sociedad que está o que trabaja para los últimos yo estoy aquí y trabajo para ti recordad lo que os decía de la parábola de Cácero y de Pulomo yo me preocupo y muevo un poco las mitas para que te caigan no yo te cojo de la mano y te siento ese es el reto que tenemos construir una sociedad inclusiva construir comunidad y para ello ¿qué os propongo? pues como os decía os propongo una conversión personal os propongo el compromiso en hacer lo que pueda hacer cada uno en la medida que pueda ser realista pero hacer y hacer no de manera activista sino hacer sabiendo por quién lo hacemos y por qué lo hacemos y lo hacemos lo hacemos porque en la cara de la persona a quien estamos acogiendo está ahí por eso lo hacemos esa él es la razón de nuestra esperanza por eso creo que tenemos oportunidad de estar en la esperanza pero eso lo supone porque nos tenemos que creer este mensaje nos tenemos que creer que él está ahí presente nos tenemos que creer que él está presente en las personas que nos rodean nos tenemos que creer el mensaje del evangelio que realmente tenemos que construir un mundo mejor el mensaje de la bienaventuranza y ese creer ese creernos nosotros lo que estamos diciendo nos va a llevar a la fe y nos va a llevar también a necesitar el silencio y ese sería otro reto y ese es un reto que para mí personalmente sí que me supone un reto buscar momentos de silencio no hacer por hacer tener tiempo para pensar y meditar qué hacer por qué hacer y cómo hacer pues muchas gracias os animo a que no os desfallezcáis en este camino de de conversión que nos llevará a convertir a la sociedad porque hay mucha gente en el mundo que necesita esperanza y si no lo hacemos estaremos desfrobando a esas personas que necesitan esperanza y buenas noches muchas gracias y buenas noches gracias